Música Continuamos con más de Dígalo aquí antes de seguir con nuestros segmentos de entrevistas es importante hablarles de lo que es Caligaris Store en donde pues se genera un lugar especial pues cada uno de ustedes puede encontrar lo que allí busca para su hogar Caligaris es una tienda de muebles italianos en donde encontrarás el dormitorio que siempre has querido, el comedor extensible fijo con vidrio, madera, chrome también sofás en tela o en piel y accesorios para tu hogar Variedad en sillas para todos los lugares allí están viendo diferentes modelos Caligaris es una marca italiana con más de 90 años en el mercado visítalos en Eldoral, en Biscayne y en Pinecrest Vive la experiencia de decorar y amoblar tu casa con Caligaris ahora con un 30% de descuento en todos nuestros productos Y ahora si continuamos con nuestros segmentos de entrevistas hay un caso muy delicado que vamos a tratar el día de hoy y que de alguna manera lo hemos abordado en diferentes circunstancias Juan Carlos, que tiene que ver con el abuso policial Hemos tratado la brutalidad policial contra blancos, contra negros, contra hispanos, contra hindúes ahora es un hijo de venezolanos quien yo no sé si lo pueden enfocar porque ya definitivamente nos dice lo que ha vivido la experiencia que ha vivido este muchacho, este joven venezolano ante una situación de brutalidad policial casi sin límite Brian White, quien presuntamente fue agredido por estos policías de la ciudad de Miami nos acompaña también con su padre Tomás White quien nos gustaría que nos relate un poco lo que ocurrió poner en contexto no solamente a quienes nos están viendo acá en Miami sino también en nuestro país de origen, en Venezuela bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy ¿Qué pasó ese jueves 2 de julio? Bueno, estaba en la casa visitando a mi hijo ¿De 3 años? De 3 años y tenía que ir a una escuela para ir al downtown donde trabajo y entonces mi amigo me recogió, estamos en el camino y él dijo que tenía que parar por una parte a un centro comercial cuando estamos saliendo al centro comercial, él hizo un U-turn y de ahí las policías ponieron sus luces y en ese momento no sabía por qué no estaban parando y él de ahí Él no se paró Él no se paró No tenía la licencia No tenía la licencia, entonces él Se dio a la fuga Se dio a la fuga Y yo, yo, él estaba yendo muy rápido Le estaba diciendo ¿Por qué estás, no? ¿Por qué no para? Él se quería bajar del carro Para, para, para Yo tengo un hijo Para, me está poniendo mi vida en la línea Entonces, por como 3 minutos Estaba gritando Él estaba bien Y llegamos a un A una calle ciega A una calle ciega Y él, él se Se bajó del carro Se bajó del carro Se tiró al piso Tu amigo El que estaba manejando El que estaba manejando Yo me quedé porque no sabía Estaba con tanto Y yo siempre le he dicho a él Que cuando le esté para la policía No hagas nada hasta que ellos no te digan Entonces uno se queda en el carro Inclusive cuando uno abre la puerta Para quedar, salir La policía le dice Quédese en su carro Claro Ahora, lo primero Fue, digamos El no acatar la orden de detención Hay un delito allí Hay un delito Pero no podemos afirmar nosotros Que los policías Saben más allá De que hay alguien Que no acata la orden de detenerse Exacto Ellos tienen la obligación De tratar de detenerlo Por supuesto Él finalmente se detiene Se acuesta Se pone las manos en la cabeza O sea, se entregó Y fue esposado Luego pasan ¿Qué pasa con el carro? ¿Qué fue lo que sucedió? No, él lo que pasa Es que él pone las manos arriba Porque ya en ese momento Habían como 4 patrullas Que llegaron Dentro del carro No, no, no Él se quedó dentro del carro Estaba con tanto Pánico Del pursuit Que no sabía qué hacer Entonces Yo vi a la izquierda Y tenía como Un policía con la pistola Pondando a mí Y veo a la derecha Y tenía como Dos más pistolas Entonces Ellos dijeron Ponte las manos para arriba Yo me las puse para arriba Y a ese momento Dos de ellos Abren la puerta Me tiraron al piso Y de ahí me Le cayeron 7 encima Y le empezaron a pegar Sin mediar Sin nada Ahí en el piso La primera nota Que yo leí Decía que tú te enfrentaste Que te enfrentaste A puñetazos y patadas Con los policías Eso es porque ellos No sabían que había Un video de seguridad Entonces Al enseñar el video De seguridad Ustedes se pueden Dar cuenta claramente De que No hay ningún En ningún momento Él pudo Ni siquiera Hacer eso Porque lo tiraron al piso Y se puntaron 5 encima de él Él pesa 155 libras El policía Más pequeño ahí Pesaba como 220 libras Esto fue con la policía De Miami De Miami De la ciudad de Miami Ahora ¿Esta golpiza A qué se debe Si él levanta las manos Digamos Yo creo que es la adrenalina De la policía Que simplemente No se limita O sea A ellos le pudieron Haber puesto las esposas Cuando estaba en el piso Y simplemente No lo hicieron Simplemente Llegó uno Que se ve claramente Que en lo que vino Le pegó una patada A mi hijo en la cara O sea Llegando ya teniendo Los 5 policías encima Ahora Hemos visto las declaraciones Del alcalde Sí El alcalde Tomás Regalado Quien ha hablado De padre A padre Dijo Bueno como padre Pido disculpas Antes de esta agresión A nivel ya como alcalde Se van a abrir Los procedimientos Y las investigaciones ¿En qué fase está? ¿Cómo está la situación Actualmente? Bueno en este momento Por supuesto También hablaron Con el administrador De la ciudad Y yo había ido Ya tres veces A la policía Y no había conseguido Ningún tipo de cooperación Por parte de la policía De la ciudad de Miami ¿Qué le decían? Simplemente no me daban Información Me decían que ahí No había nadie Que me pudiera dar Información ¿No? Entonces estaba frustrado Me fui a hablar Con el secretario Del State Attorney ¿No? Aquí en downtown Miami Tenemos el video Por cortesía de Univision Vamos a ver si podemos Un poco para poner A la gente en contexto Ya eso es Luego de sucedido el hecho Pero creo que aquí Ahí está Ahí lo tiran en el piso Y mire ahí empiezan A pegarle Se ve clarito Como empiezan A darle patadas ¿No? Y él está en el piso Y él está en el piso Boca abajo Y ahí le están dando Golpes Y si ve el video completo Que nosotros ya tenemos El original Esta es la foto aérea No es lo que nosotros teníamos ¿No? Eso lo Allí bueno Entonces se nota claramente Donde lo levantan de nuevo Y lo vuelven a tirar al piso Hablábamos en qué fase estaba La situación actual A la fase Sí Entonces Obviamente que cuando Univision Nos entrevista Y les enseñamos el video Obviamente ellos Inmediatamente Lo pusieron al aire Y Y Los llamaron a ellos A que tomaran declaraciones Con el Alcalde Y El Administrador de la ciudad Que ellos iban A comenzar una investigación Yo había ido también A donde El State Attorney A ver si podía conseguir respuestas Y tuve No tuve ningún tipo de 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 cooperación Porque ellos Son los que van a defender O los que van a A incriminar A mi hijo A Brian Entonces ellos dijeron Ellos trabajan para En contra de Brian Ahora en este momento Hay unas imputaciones En contra de Brian Y en contra de su compañero ¿Cuáles son las imputaciones? ¿Qué dice el reporte policial? El reporte policial Que yo tengo una copia Lo único que dice Es que él Se resistió Al arresto Y Con violencia Y que le Y trató de pegarle A uno de los policías Con violencia ¿No? Él estaba en el piso Todo el tiempo Y está en el video Y eso es lo que le preocupa Muchísimo a ellos Porque Ellos dicen una cosa Porque ellos no pensaban Que ese video podía salir Ahora ¿Ha habido algún tipo de arresto Que también lo han señalado De Brian? ¿Hay situaciones similares Que han ocurrido En algún otro momento? En el caso de Brian No explico A Brian A Brian A Brian ¿Lo han arrestado En otro momento? No, a Brian Yo creo que a Brian Lo arrestaron Por posesión de cannabis Hace como 5 años Pero no hubo Ninguna situación violenta Ni Nada Pero le encauzaron ¿Hubo una causa? No, no, no A él no se la he A él no se la he O sea A él simplemente Le dijeron Tienes cannabis Y él tuvo que ir a un A un centro Donde te dicen Exacto Ahora coméntenos una cosa O sea, usted ha acudido Tiene abogado defensor Aquí hay Sí, tengo abogado defensor Una causa penal Y una causa también civil Sí, ya yo Ya yo contraté unos abogados Y por supuesto Que ellos están Encima de todo Y Ellos dicen Que bueno Que esto es Aquí hay una preocupación Muy grande Para todos los que nos están viendo Y quienes estamos acá Cualquier ciudadano Es que si no hubiese existido Este video De alguna manera Es la palabra De él Contra un funcionario policial Exactamente Y cualquier ciudadano Hubiese ido a un departamento De asuntos internos Y tampoco lo hubiese tomado en cuenta Si este video no sale a la luz Y ustedes no van a los medios De comunicación Pues es otro Caso de abuso Que pasa quizás Por debajo de la alfombra Yo no vivo aquí en Miami Yo vivo en Alabama ¿No? Y claro Al saber de mi hijo Yo me trasladé aquí Inmediatamente Y yo llegué Y fue a la policía Inclusive el mismo viernes ¿No? A mi hijo lo habían Lo habían maltratado De tal manera Y ni siquiera lo habían llevado A emergencia Hasta que lo trataron De meter a la cárcel Y en la cárcel Le dijeron No Así no Porque se nos muere aquí Lo llevaron al Jackson ¿No? Le arreglaron la nariz Que la tenía rota Y lo volvieron a soltar Y cuando yo lo recibí Lo volvieron a soltar Sí O sea No lo admitieron al Jackson ¿No? Ajá Entonces cuando yo lo vi Estaba en una condición Tan deplorable Que tuve que llevarlo de nuevo Él se desmayó dos veces Cuando estaba conmigo Y tuve que llevarlo Al Baptist Hospital Donde le hicieron Un examen completo Inclusive el Jackson Ni siquiera le hizo Un examen de sangre Y le estaban dando Una medicina Que era adversa Al hígado de él Entonces la gente Del Baptist Le hizo el examen de sangre Y le dijo Mira tú sabes qué Que le estaban dando Una medicina adversa Y por eso se sentía peor Se me desmayó Sangre por la nariz Yo pensé Que me lo iban a matar ¿No? Entonces bueno Ahí se pasó Muchas horas Le hicieron un cascan Todo eso Pero yo tengo Las fotos De donde Todo completamente Una pregunta Para 30 segundos ¿Qué tipo de reivindicaciones Van a pedir ustedes Ante los policías Y ante la ciudad? Bueno yo lo que quiero Nosotros sabemos Que hay muchos policías Que son correctos Pero hay estos policías Que no lo son Nosotros lo que queremos Es no tenerle miedo A la policía Poder confiar Que cuando nosotros Levantamos el teléfono Para que alguien Nos venga a proteger Ok No vamos a temer Por nuestra vida Claro Ok Esto que le pasó a Brian Le puede pasar A cualquiera de nosotros Así es Y si no hay un video ¿Entiendes? No hay culpabilidad Entonces La policía Inclusive ahora Cuando lee Lo que lo cargaron Y lo que escribió El policía No tiene ni siquiera Fundamento Con los hechos Que pasaron Entonces ahora Yo me imagino Que ellos no saben Que hacer en este momento Bueno Van a tratar De inventar algo más Nosotros vamos a hacer Pero bueno Lo que no es En las pruebas Así es Y el reporte dijo Que yo resisté Con violencia Que yo me paré En los dos pies Que yo empujé A un oficial Y nada Eso está en el video Y que yo rompí Una camisa De la oficial Pero si ven el video Lo está todo el tiempo En el piso Con los policías encima Y después lo levantan ellos Y lo vuelven a tirar Vamos a hacerle seguimiento Nosotros en este caso Muchísimas gracias Por su No a ustedes Por tener el valor Y por colocar esto En la palestra Para que de alguna manera Se tomen los correctivos Insistimos Esto no es que todos Los funcionarios son así Por uno Dos Tres Unos cuantos Pagan los organismos Pero hay que ponerlo No estamos diciendo La policía intimidó A la gente que tenía el video Y no me querían abrir la puerta Yo tuve que regar Rojarle a la gente Para que me dieran Y cuando lo vieron Vieron Abran la puerta Claro Es que lo que No estamos diciendo Hay un delito No le pararon a la policía Una orden de detenerse Pero eso no justifica En modo alguno Lo que estamos viendo En tu rostro Gracias Que Dios te proteja Muchas gracias Vamos a estar atentos A darle seguimiento A esto Sobre este caso Que se ha generado Acá en la ciudad de Maya Hacemos pausa Y al regreso Venimos con el secuento final No se retire Ya regresamos